Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. Pues mira, yo creo que las nuevas preocupaciones son hacerlo todo, hacerlo todo, ser buenas para hacerlo todo. Y es una preocupación que se convierte en una autopersecución. Y creo que hay una parte buena de las mujeres actuales y es que somos más ambiciosas, tenemos ganas de trabajar, queremos aprender a hacer dinero, administrar nuestro dinero, hacer empresarias. Pero también queremos seguir siendo pareja y madres. Yo creo que la preocupación es cómo le vamos a hacer para malabarear con todo. La verdad es controversial, ¿no? O sea, yo creo que hay dos posturas que yo he visto, ¿no? Las más optimistas que dicen que qué bueno que haya un día para reflexionar sobre la posición de la mujer en el mundo. Y hay otra ala quizá más radical que dice que no hay nada que celebrar. O sea, que la situación de la mujer sigue siendo terrible, ¿no? Que hay todavía estadísticas de agresión y violencia sexual en contra de las mujeres que son inaceptables en muchas partes del mundo. Y obviamente en nuestro país. Yo diría que pasa todo. O sea, que el Día Internacional de la Mujer debería servir para denunciar, para reflexionar, para sí celebrar lo que sí hemos conseguido. Porque creo que sí hemos conseguido más cosas de las que a lo mejor, a las que tenían acceso nuestras madres o abuelas. Sí tenemos otras posibilidades. Podemos ir a la UNAMI. No es un drama familiar. Nos podemos divorciar. Podemos decidir no tener hijos. Podemos ganar dinero. Podemos aspirar a un puesto político de manera minoritaria, ¿no? Pero sí hay ganancias. Hay retos. Sí hay muchas cosas que lamentar hoy día todavía. Entonces quizá lo más difícil en la vida es tomar una posición equilibrada, ¿no? Yo les diría que desde mis 44 años, que a veces es padre que alguien de 30 oiga esto, que la vida la verdad se trata sobre todo de estar bien con uno mismo y con los demás. Es imposible estar con uno mismo bien si no eres capaz de estar bien con tus amigos, de estar bien en tu trabajo, de tener una relación amorosa. Y no estoy diciendo que tengamos que tenerlo todo, ¿no? Más bien cada quien tiene su propia combinación y su propia receta de bienestar. La cosa es saber cuál es. O sea, cuál es esa receta de bienestar. Porque a lo mejor a mí no me interesa ser mamá o a lo mejor a mí no me interesa ser muy exitosa. En realidad soy muy feliz siendo mamá o a lo mejor soy una romántica, tengo muchas ganas de tener una relación amorosa y de cuidarla. O sea, yo creo que más bien es reflexionar que no debemos intentar y aspirar a hacerlo todo, sino a ser más moderadas, a vivir con menos prisa, a perseguirnos menos por el reloj, a evitar al máximo querer competir con los hombres y quizá así ser guerridas, así ser ambiciosas, pero de manera integral, o sea, ambiciosas en el sentido de ser mejores personas, de entender más nuestras complejidades, porque ser mujer es difícil. O sea, aunque también somos discriminadas por eso, por chillonas, por complicadas, porque alarmamos de todos. Si somos así, y no está mal ser así, o sea, creo que estar más orgullosas de nuestras complejidades, de las cosas que a veces sentimos de manera contradictoria, que a veces nos da envidia, ¿no? Que los hombres son, no lo diría, digamos, despectivamente, pero si son más simples, más unidimensionales, nosotras no. Entonces, aprender a estar más contentas con nuestra condición de ser mujeres y encontrar el lugar particular que cada una queremos tener, porque creo que, pues, aunque hay figuras que son dignas de ser imitadas, la verdad es que la vida de una mujer es de uno, ¿no? O sea, la única persona que va a dar cuenta a los 70 años, si es que llega a ese momento, 80, de cómo vivió, es uno. Entonces, vivir una vida quizá más auténtica y más confeccionada a lo que cada quien necesite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!